pero aquí es casa o no no es parte del río así qué bonito está ahí qué bonito señores dale espacio del espacio está bonito buenas este lugar no es muy 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 explorado miren señores pero aquí estamos para la ramona la ramona y qué chivo está aquí señores miren y hasta vos y llegamos señores a otra parte del río lempa miren y que original bueno yo a los que voy que encarguen ustedes de todo eso vaya miren que bonito está aquí señores miren andamos descubriendo otro lugar del río lempa miren ve estamos descubriendo qué bonito está aquí para pasar en familia tranquilo no es muy visitado este lugar pero este como que no es muy conocido vieron que sí queda un poco extraviado queda un poco un poco escondida la llegada pero la verdad que ya estando aquí señores se ve muy muy bonito qué bonito está aquí señores la verdad está bonito 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 alguien me decía que si por qué no nos íbamos para el barcaje el detalle que en el barcaje aparte que hay bastante gente ya tenemos tenemos vídeos de ahí es muy bonito ya saben emblemático de tacachico pero que quisimos venir a conocer otro lugar acá miren se llama santa rosa cantón santa rosa lempa se llama aquí el cantón santa rosa lempa pero lempa pues tengo que ver el río tengo que meterle al agua está bonito aquí está bonito aquí está bonito aquí está el el predio aquí está chulada si está bonito ahora vamos a ver el río que no que cura nuestras expectativas de que decían de que estaba mejor aquí que el barcaje solo que está más metido y pero pero aquí aquí está bonito en la sombra hay más sombra que el barcaje pero vamos a ver ahorita vamos a empezar a ubicarnos señores vamos a empezar vamos a empezar a ver ah se el no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno señores, aquí, miren. ¡Ya está la sopa! Ya está hirviendo la sopa de lobo. Esa es la ventaja de la sopa. ¡Qué rápido está! Mira, ya está hirviendo, ¿no? ¡Mira que ya está hirviendo! y aquí están apoyados por los 3 para todos estos hay bastante más hay varias están comiendo las que yo estoy pelando y aquí vamos a hacer ya la sopa están haciendo la sopa me prometen que va a estar morroco y ahora llegó el momento la hora de la comida miren pollito asadito sopita pollito sopita aquí estamos bien atendidos atendidos como reyes bellita la reina miren bien atendidos por mi señora esposa como puede haya otra mujer igual gracias a la normita también que asó el pollo muy bonito señores la piscina al río la piscina al río la piscina al río de menos traigo los neumáticos miren aquí los vamos a inflar bueno ya los estamos inflando para para navegar sobre el río lempa jeje señores la gente miren ahorita nos vamos a meter aquí al río estamos en una parte como les digo del río lempa miren que un montón de gente ha venido ha bajado bastante gente dicen aquí no se mantiene así de lleno está toda aquella parte de mire de frente hay mucha gente y aquí estamos nosotros y hay pareja también hay gente allá vienen los pescadores allá vienen las pescadoras mira la antilapia traen aquella mira la mano la trae la la andrea y así tenemos los más fáciles hola hola cómo están bien vamos a ampliar vamos a hacer el gran angular miren qué chulada ves en el mar la vida es más sabrosa este teléfono es contra el agua para mí me da miedo meterlo es contra el agua pues si se toman contra el agua como no para ver los sapos no se lo pueden acercar así puede ser contra el agua en un tal vez en algún accidente que se le caiga no si son contra el agua ahí viene la yvette ah no, no, la yvette no, bebo, que bárbara un simbolo te voy a bajar el teléfono no, se arruina, se arruina, se arruina se arruina, se arruina te voy a llevar para los hondos si me mojas el teléfono te llevo para los hondos no, no, no ay, ya vamos a chocarme mire, ya me lo vas a subir encima usted no me dice nada, mire no, 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 no miren señores y aquí dándole vuelta a las guayabitas que nos regalaron acompañada con esto es porque tengo mayor y no van a pensar mal miren o sea que combinación es perfecta miren esto miren esto combinaciones perfectas para unas vacaciones perfectas miren 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 miren